qué pedo racita tercer día ave no más bueno más que chingón me sirve me sirve en tercer día de estar jugando la albergas con equipo 100% me lee utilizando obviamente a esta men conserva rey a ver me gustaría pelear contra este bando de arriba que usa a nadie en principio los ataques irían dirigidos hacia erina y si ven y logra adiviar yo creo que podemos hacerle buen daño el pedo el pedo va a ser que nuestro capitán del equipo este es de tipo fuego entonces va a valer vergota verdad este pero podríamos hacer podríamos hacer tal vez aquí unos malabares podríamos poner así así y ajustar la posición para que ver sea la líder y que aguante un poquito más mientras desmadra todos los de atrás verdad ahí está vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver si se puede y a ver qué pedo empieza la batalla por cierto estuve pensando en otra estrategia que ahorita les voy a decir con rey empieza la batalla y de no debe a debe a ver por favor qué te pasa por favor idiota ahí está ahí está ya vivíamos el tremendo lagazo de esto de esto tremendo lagazo a ver ahí ya destruimos a bianca nombre we no me lo puedo creer se me va a se me va a cerrar el el juego we con este lag menos más a ver terrible terrible algo algo que debo de decir a favor de este pedo es que aquí en nuevo león pero estamos como a 80 grados centígrados imagínate no más web imagínate este pedo en la noche sin sol y se supone que es la etapa más fresca del día 40 grados imagínate cómo estar mi teléfono de cachondo nombre we nombre a ver destruido de segundos con para quien te manda utilizar a garam ahora si la estrategia que pensé es bro pero siempre siempre los de ataque a distancia te van a pegar primero que te van a disparar primero entonces qué tal si ponemos a rey al frente así para qué active el counter web y les bloquee el ataque y se los devuelva way se podrá será prudente será prudente vamos a vamos a vamos a aplicarlo por cierto me gustó más cómo funciona ver de líder entra y ahí empieza a partirle en su madre entonces me gustó más ese pedo me gustó más ese pedo ahora aquí tenemos la tenemos difícil en principio me gustaría pelear contra este de arriba porque al tanque podríamos hacerle un poquito más de más de ya tú sabes porque es de tipo básico vamos a ver qué procede ahí puse a rey al frente para ver si tira el el counter y el primer ataque al menos se los devuelve vamos a ver empezamos activo el counter contra cama el eso es bueno necesitamos que vive mira a irina y la deshicimos ya rápido en segundos ahí estamos peleando contra el lina se me hace que le ganamos se me hace que le ganamos y le cayó el le cayó el huevo le cayó el huevo en la cara excelente el huevo podrido así así le llamo yo al superpoder de de ver no sé cómo lo vean ustedes pero me parece como si se tirara un pedo cambia esto estoy desvariando y tupido se hace ver como que cae algo así pero es verde no esa madre es como un olor verde como si se echara un pedo de aquí me interesa sí creo que me interesa este pedo así es que a este equipo de arriba ya vimos que no le ganamos a pero espérate a le ganamos pero porque utilizó no estaba utilizando ahora así con ahora no creo que le ganemos vamos acá vamos a tirarle el counter a ver a quién le pega es el de ese primer ataque me sirve de línea frontal rey aquí miraba a no sé a quién se le pegó we no la van a desmadrar por el rey ahí entró el di veo entramos con el tremendo di veo cayó el huevo podrido ya viste que es un huevo podrido wey betta bien tan huevo podrido web que caigamos ahora contra no se dice el huevo podrido y la ya viste se tiró un pedo algo así yo y estoy seguro que esta madre es no había perdimos no ya nada más queda la princesa futura y ella se me hace que nos va nos va a desmadrar a ver o no no sé yo yo no sé wey de princesa futura qué opinan ustedes hay que hay otra vez el ataque de ver lo bueno es que tenemos harina esto se está extendiendo ganamos ganamos hoy event de líder en equipo cuerpo a cuerpo me está gustando y eso que de todos estos personajes pero es la que como se llama menos estadísticas tiene o sea la tengo más empinada tiene o sea su arma ni siquiera está mira qué tristeza su arma está nivel 81 web y el terrestre también no está bien empinada pero me funciona bien y de este equipo creo que me conviene más pelear contra el de abajo de mayrae lovers a ver nada más que si vamos a hacer que le golpeen primero a a rey necesito entonces que ese disparo no le pegue a nuestra vez eso es lo que ocupo así que vamos a ponernos de esta manera para que le conteníamos el ataque a la mk 99 y después ya que pase lo que tenga que pasar a ver qué chingados sucede vamos a ver y empieza tira counter no no tiene el contra se comió el disparo todo completo terrible buen terrible nombre ya nos cayó el huevo nos desaparecieron a dos nombre voy a ver me dio tú cómo te llamas pinche mona de ésta ya destruimos a alguien ya nada más queda lo bueno es que no nos baja la defensa tirar el huevo el huevo ya no bueno morir nos morimos por nada bueno morimos por bien poquito yo creo que se puede se puede ganar si rey no se comía el pinche sopapo que le dio la mk 99 vamos a ver yo normalmente esta madre o sea contra esta formación pongo de esta manera fíjate algo así normalmente pongo o sea distraes el primer ataque con con esa mona y luego ya pues te pones a pelear verdad pero que dicen se podrá yo creo que se puede con con esta formación hay con esta formación yo creo que se puede así creo que esto beneficia un poquito más porque a irina pues no le va no le va a destruir tanto agarrar un golpe de la mk 99 a esta la otra si la la hizo mierda la hizo mierda pero a irina yo creo que si aguanta yo creo que aguanta un poquito más y si no se quedan todos al frente pegándole a la como se llama a la princesa futura creo que podemos sobrevivir un poquito más ya mataron a irina nombre hoy estamos perdidísimos salió peor y salió peor y la salió peor nombre bueno pues x web se ganaron tres se perdieron dos el problema es que tenemos todos del mismo del mismo como se llama del mismo elemento si y este mente ni a tres de nuestro counter pero está bien está bien llegamos a 55 y creo que está esta formación con bett líder creo que va a funcionar mejor creo que va a funcionar mejor qué opinan ustedes aunque podríamos poner a ver un poquito más adelante ahí para que él se quede un poquito más atrás así y el grupo de defensa pues igual así confirmar ahí estamos pues bueno raza hasta aquí el videíto espero hayan disfrutado estas estas nuevas batallas y nos vemos en el próximo vídeo bye bye